Estamos viendo aquí a Carl Hadd Aguardando el saque de su rival Máximo Donofostiglioni En esta final de Doha Primera categoría Buena final para ver aquí Máxima categoría del circuito Carl Hadd Hay que luchar Palabra de Carl Hadd No sabía que va a ser así ¿Se complica? Carl Hadd Carl Hadd Los nervios Lógicos De todo partido de este calibre Final de Doha Primera Aquí en la cancha 3 De un ferro Esta noche de lunes Esperando el saque de Postiglioni Se vuelve potente de revés Se vuelve potente de revés O sea que lo supo Y le exige muchas cartas Que por un momento está respondiendo Bueno, esta huella se va a echar en la red Va a sacar Maxi Postiglioni Le vuelve fuerte el Hadd Postiglioni y Manuinali paralelo a Anno De hecho Del que pase salvo A duras penas habría llegado Va a sacar Maxi De ellos Es la guibertura De suное ...el Deportiviani. Ven, que se quedó el Carlejar, que ahora tendrá que quedarse aquí. Tiro, un drop. Llegará, no llegó Carlejar. Un gran drop de Maxi posterior a la distancia. Está aguardando que se viva el techo para correr. No quiere correr Oscar Lajal. Es el primer día de la semana. Oscar no quiere correr el segundo día, pero bueno. Es la final de dos, la primera categoría. Tendrá que hacerlo. Tendrá que bajar. Fuerte devolución de Oscar, bien puesta. Gran fruta de bajada. Tendrá que bajar ahora. Vamos a escuchar la devolución de Oscar Lajal en esta final de dos. A primera contra Maxi posterior a mi. Para circuito de tenis.